Ahora que pienso, bro Hay una última cosa que me gustaría compartir con vosotros esta noche El agua Compartimos el agua Pero compartir como buenos hermanos No seáis malafanos Háganlo para allá Toda la sala tiene que ver de esta botella Esta va por el final A quien le guste el fútbol americano Esto es un touch game Te contrato, te contrato para mi equipo de fútbol americano Como la casa Venida, escuchad esto Precioso lo que se ve desde aquí En ese sector no hay mucho móvil Súbelo, súbelo por todos lados Precioso hermano Precioso Quiero que Justo ahora cuando suena la música Hagamos como Nuestros 15 segundos de silencio Por todas las víctimas que perdiaron de este chato Va por ellos Muchísimas gracias Hermanos y hermanas Muchísimas gracias Yo los llamo Los guerreros que nunca hicieron la guerra Va por ellos Que el niño quiso conocer Y nadie supo responder Niño no encontró el cariño Que creía me deje Así como enfoquecer Ya me sobebecerá Aparecí frente a su almohada Ebre a cada amanecer El chico es medio que al parecer Saben lo que está con el viento Es el tempo que llevo dentro Parten con el público adentro Lo está diciendo La música fluye como huracanes Son dos titanes de rap Nos entraremos como imanes Más la altura de sienten el impacto A los rappers Saben los delitos y asfalto Poniendo alto Subir las manos Y no estás sin miedo Orgullosos de lo que soy Viendo por el enterario De más vegetarios Hemos quedado Nosotros hay que lanzamos Vuelta tus penas ya Llega la fe ya está Oh my god I'm going to die Woo 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Eduardo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 elementos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!